Música Y hoy he empezado con mi mamá como una herencia de familias eso. A veces preparamos poco, estamos tres o cuatro horas. Y cuando preparamos mucho ya son más. Estamos de la mañana a la tarde cuando entrego 1,500. Aquí se mueve el maíz, vea. La carne, ya hace el picadillo como para la empanada. Pero es carne también molida en mortero. Hay otra que lo hacen con boleto y nosotros no. Nosotros hacemos con harina de esto. Por eso vendemos mucho. Florecidos en un sueño de aprender con toda el alma, de volver luego a sus casas y pensar en el mañana. Y de mi hija parece que ninguna van a seguir. Porque no le gusta. Mucho trabajo tiene, me dice. ¿Qué va a hacer? Conmigo se va a terminar, parece. Yo le digo a mi nuera que siga. Y mi hijo le dice, no, no te vas a dar tiempo con los chicos.